hola amigos bienvenidos a mi canal hoy en esta ocasión estoy haciendo el vídeo 15 de zombie tsunami miren pongamos este pájaro reemplacemos estos y también pongamos este vieron se volvió monedas se compró una pastilla mágica que vuelve todo monedas bueno todos los carros miren miren chicos sólo puede convertir los carros en monedas miren mis zombies tienen disfraz de astronauta algunos zombies astronautas no tienen casco y algunos y miren vieron lo que acaba de pasar miren a ver que me tocó el gol miren este convierte todo en monedas miren 11 zombies miren chicos miren chicos 8 zombies 8 zombies ven les dije convierte todo en monedas bueno sólo los vehículos miren me quedó miren 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 chicos miren chicos miren chicos miren chicos miren chicos ¡El OUNI! ¡Teletransporta a zombies! ¡Miren! ¡Doce! ¡Convierte todo en monedas! Bueno, recuerden, solo los carros, miren. ¡Diez zombies! ¡Miren, miren, miren! ¡Diez! ¡Siete zombies! ¡A ver! ¡El Gian Zeta Mega! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, chicos! ¡A este Gian Zeta ya nada lo detiene! ¡Voy a revivir un zombie ángel! ¡Miren! ¡Reviví un zombie ángel! ¡Sis! 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 ¡Ya vieron! ¡Miren chicos! ¡A ver! ¡Otra vez el loro! ¡Miren! ¡Ya vieron chicos! ¡Se puso así guay chicos! ¿Vieron? ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren chicos! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Espero que les haya gustado! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo video chicos! ¡Denle tantos likes! ¡Adiós!